Daniel Arias Mauricio Marcelo Ricardo Rubén Félix Pablo Castellani No, porque le gustan las carreras de auto Cuando era más chico, sí, ahora ya grande, más que nada se pone feliz cuando lo hago bien y triste cuando lo hago mal No, no, era defensor, así que no, mucho de patear a arco no sabía No, no, no me indicas ya ahora, pero sí que hablamos mucho de fútbol y bueno, me ha aconsejado siempre de que arranqué a jugar Ahora de grande no, pero cuando era chico sí, me decían muchas indicaciones Cuando empecé a jugar, que me llevaban ellos He ido, sí, he ido a ver partidos no oficiales, pero siempre me llevaba de chico, sí Y sí, íbamos, era, bueno, soy socio de Boca con él y él me llevaba a la cancha Sí, me ha llevado, hemos ido mucho a ver a Vélez Así que íbamos juntos, después hablamos, siempre hablamos, analizamos los partidos Y también cuando juego me dice lo que piensa de cómo juego Sí, siempre fui, es hincha de ferro, toda la familia es hincha de ferro y me llevaba Nada, las mañanas frías cuando me tenía que llevar a jugar y hacía mucho frío, cancha escarchada Y con el frío y todo estaba siempre acompañándome Un viaje largo era de que tuvimos que tomar colectivo, tren, colectivo que no terminaba más Yo en el medio del camino le digo, papi, no tengo muchas ganas de ir ya Y me dice, no, pero sí, bueno, me llegó llorando, pero al final fue lindo el partido y la pasamos bien Hubo bastante, un Boca campeón, un partido de la Libertadora que lo vimos en la platea Y bueno, hace poco que se retiró Palermo, justo estuvimos ahí presentes en la despedida Cuando volví a jugar en Newcastle, por lo que significó que él estaba en la tribuna Creo que fue algo para mis papás muy importante, que haya vuelto a jugar, que me haya recuperado Así que creo que eso es uno de los momentos que más recuerdo En por ahí un cumpleaños, que le pedí el regalo, que vayamos a Rosario Que juega el primer partido del campeonato y perdimos Fue una anécdota media triste, pero anécdota al fin Que lo amo, que es un ejemplo a seguir, que ojalá no me falte nunca Y bueno, que lo amo mucho, que es mi ejemplo y que todo lo que hago, obviamente, es también por él Bueno, feliz día, se viene el Día del Padre Decirle que le agradezco por todo lo que es, lo que representa como papá para mí Que es muy importante y que lo amo Les agradecerle por cómo es como padre, por cómo crió a sus hijos Creo que tanto él como mi mamá, nada, se desvivieron y se desviven por nosotros Así que más que agradecerle y que disfruten su día Lo gran persona que es, lo mucho que lo quiero Estuvo en todos los momentos de mi vida apoyándome y que lo amo y lo amaré siempre Nada, que sean muy felices en su día, que lo disfruten en familia, así que un saludo grande les mando Bueno, a la gente de Defensa, les digo que tengan un feliz domingo, feliz Día del Padre Que lo disfruten con su familia, que Dios los bendiga y que bueno, que vamos a tratar de darle la alegría Si nos toca el jueves y el fin de semana para que lo disfruten Bueno, desearle lo mejor en su día a cada uno, a todos los que son papás Y que disfruten de su día con su familia Sean felices, bueno, y el próximo fin de semana Que le podamos dar un lindo regalo de Día del Padre Que sería un buen triunfo, así que ojalá le podamos regalar eso Saludos para todos, para mi papá en especial, para mis abuelos, para toda la gente de Defensa Esperemos disfrutarlo con un triunfo, regalarle a ellos un triunfo Y bueno, con la familia también que lo disfruten Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles